Hola, este es otro de mis vídeos de mis experiencias con negligencias médicas y este es sobre la tuberculosis En el 2009, a principios del 2009 yo estaba en Londres, estaba muy deprimido y llevaba allí unos meses y recuerdo que alguna vez me tumbaba sobre la cama con el pecho y notaba como un pinchazo y bueno, yo no daba nada de importancia no sabíamos bien qué era, pero bueno y cuando cogía así mucho aire notaba ahí un pinchazo y bueno, pasaron unos meses estaba ya en España después, en febrero o así y me fui al médico y le dije, mira, llevo dos meses o así con un pinchazo aquí y cuando respiro hondo me da así como un pinchazo más fuerte y cuando me tumbo sobre él lo noto más y no sé qué será, pero me duele no por fuera, es como si fuera por dentro como si fuera el pulmón y me dice, el pulmón no duele y yo, pues vale ahí me duele, pero por dentro y si el pulmón por lo visto no duele lo que duele es la pleura, pero bueno y el tipo me coge, me ausculta, pero así de pla, 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 pla ¿toses? no, no, si te duele todo no lo util me manda para casa ya vale pues pasan los meses, eso no se me cura recuerdo un colega que es fisioterapeuta que me estuvo tocando por aquí para ver si eran tensiones musculares que venían de la espalda que podían tirar de ahí porque yo tengo muchos problemas de contracturas en la espalda pero no lo veía me metió la mano así como por debajo de las costillas y dijo, hostia, tienes como el hígado inflamado o algo así igual tienes que mirar lo de la medicación tienes que reducir o tal y claro, como fisioterapeuta pues imposible diagnosticar una una tuberculosis pero sí que fue el único que dijo hasta entonces aquí algo raro y nada, pasaron los meses y de repente en mayo un día me acuerdo que mi madre había hecho un arroz y me invitó y empecé a comer ahí pero qué puto asco colega un asco comer aquello y empecé a encontrarse un poco mal me fui a la cama me desperté al día siguiente con una fiebre pero brutal y completamente hiper hecho polvo y sudando mucho y yo en aquel momento vivía con mi madre estuve unos años viviendo con ella cuando me volví de Londres y recuerdo que yo estaba ya en el sofá y mi madre venía de trabajar y yo Marina tengo mucha fiebre venía mi madre ¿qué edad? ¿qué va? ¿no tienes fiebre? y yo que sí que sí pasaba un día pasaba otro yo Marina yo tengo mucha fiebre y mi madre ¿qué edad? ¿qué edad? y yo un día y dije oye mira no sé que nos había pasado con el termómetro pero me puedes comprar un termómetro y me lo traes me pongo el termómetro y no sé si tenía 41 de fiebre o más y ya llevaba así una semana yo creo que por el descontrol de la fiebre y tal yo había perdido la cuenta del tiempo y después había un factor también que es que justo en ese momento justo unos días antes había empezado a tomar la motrigina que es este establecedor de ánimo para el trastorno bipolar y uno de los síntomas podía ser fiebre si fuera acompañado de otra cosa en este caso no estaba acompañado de eso pero bueno yo asumía que un poco la fiebre tenía que ver con eso o podía tenerlo entonces cuando mi madre vio que tenía tanta fiebre dijo vámonos para urgencias y nos fuimos a urgencias de psiquiatría para que me vieran si me retiraban eso y el tipo dijo bueno sí deja de tomarlo pero bueno que te ahorro en el hospital a ver si a que te hagan alguna prueba a ver si es meningitis o algo me dieron paracetamol para que me bajara la fiebre y yo ya estaba en el otro hospital esperando ahí horas y horas en urgencias pero ya de mejor ánimo con menos fiebre por el paracetamol no sé si dije antes el oracepam pero era paracetamol paracetamol para la fiebre y y yo ya bromeando ahí con mi madre que ah que bien que era la motrigina que ya ahora todo bien tal y cual me hacen unas placas ahí de ahí un rato bueno ya unas horas viene un médico que me dice mira que tienes tuberculosis y yo que el tipo tranquilo tranquilo es grave pero tiene cura y yo ya ya lo sé tengo yo un montón de colegas que han tenido tuberculosis y y nada me dijeron vete ya el lunes a o sea el lunes ya mañana vete mañana al médico bueno a la unidad de tuberculosis porque de hecho si no lo haces estás cometiendo un delito contra la salud pública y te pueden meter un puro de la hostia de hecho yo conozco una colega que se negó a tomar los antibióticos y la llevaron a juicio y la obligaron a ir todos los días a tomarse los antibióticos delante de un doctor nada yo fui allí me vieron y dijeron hostia papá tienes aquí un tomate con esas palabras me lo dijeron y claro la gente que está acostumbrada a ver casos de tuberculosis pero dijeron que yo estaba y bueno tenía este pulmón estaba reducido a una cosa del tamaño de un puño de un bebé y todo el resto era derrame pleural que era líquido dentro de la pleura la pleura tiene como dos dos láminas que que normalmente están juntas pero esto había hecho que se rellenase de líquido todo por dentro de la pleura haciendo como una bolsa y tenía como un litro un litro de líquido ahí y y después en el otro pulmón tenía una caverna y en ambos tenía un montón de heridas lo veías y pedías la radiografía y decías que hostias es eso colega todas las cosas como caminos negros de alguien que te fuera comiendo por dentro y yo no entendía como hacía unas semanas yo estaba yendo a la montaña me acuerdo que estuve en madrid trepando a montaña allí hasta unos picos hasta los siete picos creo que se llaman allí en la sierra pero subiendo pero subiendo además así a toda puta hostia con un pequeño pinchazo pero no me impedía mucho y luego aquí yo estaba haciendo vida normal y tal y fue eso de un día para otro y a partir de entonces me empezó a costar estar de pie y hablar a la vez porque me ahogaba necesitaba sentarme y hablar porque me ahogaba y bueno empezaron a darme esos antibióticos y al principio bien recuerdo que el primer no sé si el primer segundo tercer día así que empecé a tener un poco de mejor cara y tal y después empezó a ponerse muy mal el estómago y luego muy mal el estómago y luego un dolor insoportable yo que tengo ya mal el estómago y nada fui a urgencias me metieron un box de estos pero con B menos mal y y nada yo me tuvieron cinco horas como unos analgésicos es que no me hacían nada y encima me metieron un primperán que después descubrí más adelante el primperán es un anti un antivomitivo no sé cómo se dice eso y y por lo visto yo tengo una reacción no es alercia pero es intolerancia a eso estaba ahí con unos rollos súper raros con las piernas subiéndome por las paredes mientras yo estaba tumbado una cosa rarísima no me sirvió de nada me mandaron para casa me fui otra vez esto cuadró mal porque fue justo en fin de semana entonces no pude ir la unidad de tuberculosis y el lunes volví a ir la unidad de tuberculosis totalmente demacrado con el estómago reventado me vieron tan mal que que me suspendieron el tratamiento durante un día y eso que decían que era muy importante no suspenderlo para que no se acostumbraran al antibiótico las las bacterias pero yo cuando empeoró el aspecto todo todo esto se metió esto adentro los ojos negros parecía que me iba a morir cuando me empezaron a hacer mal los antibióticos y luego después de dejarlo ese día mejoré un poco volví otra vez a lo mismo volví a tocarlo otra vez en fin de semana acabé otra vez en urgencias y y ya me decían vamos a hacer lo mismo te vamos a meter un box te vamos a hacer una una radiografía y te vamos a tener ahí con analgésicos pero yo para eso no vengo pava o sea no me radio irradio radio o irradio más con una radiografía más totalmente inútil porque ya sabemos lo que tengo ahí y no vengo aquí para que me tienes un box y me pase ahí no sé cuánto tiempo con analgésicos así que no me hace nada entonces ya me fui para casa fui otra vez el lunes allí me vieron totalmente demacrado hecho volvo y dijeron te vamos a ingresar y y me ingresaron y yo desquiciado diciendo no que no me ingresen que no me ingresen me ingresaron y por suerte yo tenía tuberculosis y entonces no podía compartir habitación con nadie y así no tenía nadie dándame la puta vara con la puta la tele que eso es increíble eso es otra negligencia médica cómo puede ser que haya gente que comparte cama en los hospitales y que el que tiene pasta además porque ahora suele meterle moneditas pero aunque no tenga pasta el que le dé la puta gana pueda poner ahí en la tele y tú te tengas que tragar el programa de la rosa o la película de la tarde o lo que sea porque al tipo de al lado al tipo de al lado le apetece ver la mierda esa y yo no lo concibo pues bueno porque eso afecta a la salud del paciente el paciente no se recupera de la misma manera si está bien y tranquilo y relajado y a gusto que se está tenso y cagándose en Dios y sin poder dormir o descansar porque eso está ahí bueno pues nada yo estaba me ingresaron en una habitación yo solo en vez de ser yo quien tenía que llevar mascarilla era el resto por cierto yo yo ya me había acostumbrado cuando me llegó esto de la pandemia y tal esto ya me lo conozco yo el confinamiento y la cuarentena y todo eso que yo tuve que estar encuarentenado ahí no sé si dos o tres semanas o más y y bueno aquello era un aburrimiento de la puta hostia la verdad aunque tuviera la tele para que coño quiero ir a la tele yo estaba tan cansado pero como me suspendieron el tratamiento con los antibióticos durante unos días para ver que tal me iba el estómago porque me ingresaron en internismo para ver lo del estómago más que lo de la tuberculosis porque tenía que tomar los putos antibióticos porque si no la palmaba y que por cierto mueren unos dos millones de personas al año de tuberculosis cuando es una cosa que es perfectamente curable con unos antibióticos pero esas farmacéuticas que tanto ven algunos como filántropas y que nos salvan de los males de de la humanidad de las enfermedades y todo eso pues esas multinacionales que están podridas de pasta dejan morir a estas personas porque no les es rentable vender eso más barato o incluso darlo y eso vives en Europa y te curas vives en África que es mucho más abundante y la palman a millones bueno pues se puede llamar eso negligencia médica o genocidio incluso ya no sé bueno pues me suspendieron el tratamiento unos días me puse bastante mejor yo estaba allí y me dijeron bueno les dije que yo era vegano y el tipo allí que era internista y sabía de medicina y tal y de nutrición y dijo vegano no sé qué y dijo tengo que tomar suplementos de B12 y tal y el tío sí nada más y yo mira esto y esto y esto y esto y el tío ah vale pero un poco casi le tuve que decir yo luego me tienen yo llevaba ya sin comer un montón de tiempo porque el estómago no me metía nada y me dolía muchísimo el estómago llevaba semanas en las que casi no había comido igual algún yogur o algo así igual unos copos de unos cornflakes con leche de soja pero todo me sentaba así un poco mal y al final estaba ya a base de zumos de licuadora únicamente y ya llevaba unos días solo a base de zumos me tuvieron en ayuno absoluto otros dos días pesaba como unos 45 kilos si acaso o sea me mirabas las piernas y decías esto es África y te han pintado de blanco chaval y y luego eso se termina el ayuno vale me traen la comida unos putos garbanzos o unas buenas no sé si eran garbanzos o habichuelas pero vamos a ver yo aquí sin comer no sé cuánto tiempo me tenéis dos días en ayuno absoluto y lo primero que me traes son unas habichuelas ¿qué mierda es esto? pues yo porque he encontrado un poco de nutrición pero bueno tampoco hay que encontrar mucho de nutrición como para decir esto es una puta salvajada pavo y dicen ah este es vegano vale pues un día habichuelas otro día garbanzos y otro día lentejas y volvemos a empezar pero vamos a ver tío que estoy aquí porque tengo el estómago hecho una puta mierda y les puse una nota y les puse una nota allí que no puedo tomar estas cosas y empezaron a mandarme un arroz arroces que estaban con una cantidad de aceite que se flotaba en el puto aceite que yo no podía comer aquello luego me mandaban unas sopas estas de sobre y ya me dijo el doctor allí me dijo ¿y para comer? ¿vas a comer lo de aquí o qué? y dije no, me traerán comida mis padres y me dijo menos mal porque aquí la llevabas clara y y allí me traerían el desayuno y la comida y todo con una botella de agua de medio litro y es pero vamos a ver yo estoy aquí porque tengo el estómago mal y me traes medio litro de agua para que me lo beba con la comida estas jamás y y no te dan ningún tipo de indicación a ver la gente que no tiene problemas de estómago pues dirá pero ¿qué pasa? ¿no? pues claro si no tienes problemas de estómago igual no lo notas lo cual no quiere decir que no pase ahí algo malo pero que a veces pasa algo malo y no lo achacas a que has bebido a veces tienes flatulencia o tienes una digestión pesada o tienes diarrea incluso y cosas así y no lo identificas con que has bebido con la comida o durante la digestión que una cosa es darnos orbitos y otra cosa es tramparte un vasaco o medio litro de agua y de nada gracias a mis no grandes pero ciertos conocimientos sobre nutrición y tal y sobre todo sobre mi cuerpo ¿no? pues yo me libraba de eso porque no bebía con las comidas después me decían tómate antiácidos y protectores de estómago me dan yo no tenía ningún problema de acidez mi problema era otro yo sé lo que es la acidez y yo sé lo que es este dolor de estómago que comento que es una cosa totalmente diferente que es muy difícil de identificar y de ubicar y pero está ahí y es muy fuerte y me decían tómate el antiácido después de las comidas y un día le digo a la enfermera yo no me lo estaba tomando le digo a la enfermera oye vamos a ver si la digestión estomacal consta en gran parte o en gran parte por lo menos de que el bolo alimenticio sea descompuesto por el ácido clorhídrico y tú me das un antiácido lo que estás haciendo es contrarrestar la acción del ácido clorhídrico en la descomposición o digestión del bolo alimenticio y la tía se me queda así y me dice ay que cosas me preguntas bueno vale bueno al final estuve ahí ocho días un aburrimiento extremo extremo ya en los últimos días el aburrimiento ya llegaba a ser sufrimiento notable me soltaron de allí y como empecé me bajaron un poco la dosis del antibiótico y luego la subí un poco pues mejor y nada estuve cuidándome mucho comiendo muy bien no fumaba el cannabis me lo comían unas bizcochas que me había hecho y a los dos meses ya estaba haciendo casi vida normal que por cierto cuando fui a la última revisión a los seis meses el médico que me vio dijo que tenía los pulmones fantásticos que lo tenía muy bien que gran recuperación no sé qué y yo ya a partir de los dos meses en adelante ya fumaba pero yo como fumo a veces no se lo cree pero yo fumo casi todos los días o todos los días fumo cannabis no fumo nada de tabaco y sin embargo me gasto gasto como dos gramos o tres al mes como máximo tres porque fumo muy pequeñas cantidades y aguanto el humo hay gente que dice no voy a aguantar el humo no sé qué no sé cuánto eso es una puta falacia porque yo aguanto yo si fumo y aguanto un poco y le echo el humo que me sale de la boca en la boca de otra persona esa persona se pone y a mí me ha pasado al revés o sea el humo que exhalas claro que tiene partículas de THC bueno pues eso que yo fumo muy poco y el tipo este me veía eso y le digo tú ahí ves los pulmones de un fumador y me dice si fumas tienes los pulmones de un fumador y yo vale y tú ves ahí algún daño que puede haber sido causado por fumar o algo así a veces los daños no se aprecian vale y tú crees que ya le puse 5 gramos le dije tú crees que 5 gramos de hachís al mes pueden tener un impacto significativamente negativo en la salud de los pulmones me dice toda sustancia quemada es tóxica y cancerígena y yo ya estoy de acuerdo pero pero le dije no solo de pulmón vive el hombre la enfermera allí se reía las enfermeras seguían mis vídeos y se partían un día grabé un vídeo allí que se llama tuberculo show cuando estaba encerrado en el hospital y y las tías lo vieron y me echaron la bronca así entre risas de nosotros no nos dejan ni sacar fotos aquí tú te grabas un puto vídeo y lo subes a youtube y y nada el tipo no sabía dónde meterse no era capaz de decirme nada que no era capaz de decirme ningún daño que se supusiera que eso me estaba causando y tampoco como médico me podía decir pues nada no pasa nada porque fumas esa cantidad de hachís porque te intoxicas mucho más si vives en el centro de vigo que si fumas eso una vez al mes te intoxicas más incluso viniendo dos veces a la semana a vigo al centro que fumando tus 5 gramos de hachís entonces como no me podía decir eso pues se quedó así la cosa eso es malo eso es malo y que yo no digo que sea bueno el fumar pero es todo cuestión de grados todo con todo nos podemos intoxicar pero hay cosas que son tan ridículas que no son significativas bueno el tema es que al final me fui de allí fui mejorando me tomé 6 meses unos antibióticos súper jodidos y todo esto por culpa del puñetero médico al que fui en febrero y le dije mira tengo un pinchazo aquí y cuando respiro hondo tengo un pinchazo fuerte y ese siendo uno de los síntomas principales de la tuberculosis en un lugar como Galicia donde la tuberculosis es endémica pues oye tío no te cuesta ningún trabajo hacerme la prueba de la tuberculina que es que coge me ha hecho un pinchazo aquí al día siguiente si hay un bulto es que estoy infectado y si no es que no estoy infectado una cosa es más sencillo pues no jódete y ahora tengo reducción de la capacidad pulmonar porque tuve un tomate como decían ellos de tal magnitud que me ha jodido los pulmones y todo por culpa del puto negligente de mierda ese que ya ese ya me ha hecho no sé cuántas otras y nada te jodes te jodes porque ¿qué vas a hacer contra un médico? ¿qué voy a hacer yo contra mi urólogo que me ha dejado con un dolor de huevos para el resto de mi vida? que no puedo correr no puedo saltar no puedo tumbarme al sol no puedo meter cosas en los bolsillos no no me puedo drogar con muchas cosas porque se me ponen los huevos que alucino de dolor y y pones una queja pones una queja y y no le hacen nada pones otra queja y lo que han hecho es retirar de mi historial médico las citas que he tenido con ese urólogo y una mafia una mafia y nada que me cago en los médicos una vez más y me seguiré cagando porque tengo ahí unos cuantos vídeos más sobre estas cosas y y me seguiré cagando porque seguiré teniendo problemas de salud y y me seguirán jodiendo de mala manera bueno nada espero no haberte aburrido ten cuidado con la tuberculosis eso se contagia si convives con alguien unos tres días o así más o menos bajo el mismo techo o igual en el agar de trabajo si tienes a alguien pegado y vas allí a diario no es tan fácil la transmisión pero no sé yo no sé dónde la pille ni cuándo porque eso puede estar ahí puedes estar infectado y no desarrollarla en el resto de tu vida tienes que estar un poco inmunodeprimido para o tener flojo el sistema inmune para para desarrollarla y yo fue justo en una depresión cuando la desarrollé en las depresiones la depresión y la ansiedad te bajan el sistema inmune y y entonces te exponen más a enfermedades como esta no sé si la pille en Galicia no sé si la pille en Londres porque en la zona en la que vivía yo también era una zona pobre con muchos inmigrantes de África de Asia y tal donde hay también más tuberculosis entonces no sé yo bien dónde la pille pero bueno nada eso que que un saludo y que me cago en Dios una vez más ¿no? Bueno